El tercer y último uso de kara y made es cuando viene acompañado con el verbo kakarimasu. La fórmula ahora que tenemos que aprender es kara, made, tiempo, kakarimasu. Es muy típico y lo usamos en la conversación constantemente. Por ejemplo, ie, jimu, kakarimasu. Kakarimasu significa como demorarse, tardar tiempo, llevar tiempo. Iekara, desde mi casa, vamos a decir desde un punto a otro, ¿cuánto tiempo demoro? Iekara, jimu, made, ya tenemos usado aquí el kara y el made. Juppun, kakarimasu. No hace falta poner nada detrás del pun, simplemente lo ponemos ahí. Juppun, kakarimasu. ¿Qué significa esto? De mi casa, al gimnasio, 10 minutos, me lleva, demoro, tardo. Todo esto significa kakarimasu. La fórmula es kara, made, tiempo, kakarimasu. Kara, made, tiempo, kakarimasu. Cuando en el examen veas el kakarimasu, ya puedes empezar a imaginar y a suponer que en algún punto tenemos que usar el kara y el made. Podemos también poner otro ejemplo que es muy práctico y es en lugar de poner aquí ie, vamos a poner la estación. De la estación de Shibuya a la estación de Tokio, ¿cuánto tiempo se tarda? Ahora, ¿cómo preguntaríamos esto? Diríamos Shibuya eki kara, Tokio eki, esto se lee eki made, nanpun kakarimasu ka, nanpun kakarimasu ka, claro que en lugar de juppun o nanpun, que es muy concreto, queremos solo la respuesta en minutos, tenemos que decir dore, kurai o dore, gurai, exactamente lo mismo, dore kurai, kakarimasu ka. Esta sería la pregunta que la vas a ver muchas veces, estoy seguro, en el examen del N5. Aprende bien la fórmula kara, made, tiempo, kakarimasu y también con esta palabra importante, dore kurai, dore kurai. Terminamos aquí la explicación de los tres usos del kara, made, dos partículas muy sencillas. Ojalá todas las partículas fueran tan sencillas, estarás pensando, ¿por qué son tan sencillas? Bien, la reflexión aquí es que kara y made tienen una equivalencia casi perfecta en nuestro idioma español y podemos traducirlas y usarlas como palabras con sentido propio. Mientras que otras partículas como la odiada, bueno no odiada, pero sí cuestionada y complicada, ga o wa, etcétera, como no tienen traducción, no sabemos bien cómo usarlo, ¿no? Al menos a niveles elementales y de ahí que sean tan complicadas aprender. Kara y made son un cielo, las amamos si queremos y estoy seguro que serán las que te den más puntos en el examen. Esta lección la puedes ampliar y complementar en mi página web de kira-teachings.com, más ejercicios y explicaciones, además de este manual base que es esencial para seguir estas clases. Es el N5 Unicom y puedes comprarlo en mi página web. Gracias también a los patrones, como siempre, por su mecenazgo tan agradecido estoy a ellos. Un dólar al mes, dos dólares al mes es más que suficiente para que yo pueda continuar con esta labor de enseñar japonés y ponerlo a disposición de todo aquel que necesite o que quiera reforzar o estudiar y que no tenga medios a su alcance, normalmente económicos, o que físicamente no tenga una escuela cerca de su casa. Participa, hazte patrón y si no, comparte este vídeo que también me ayuda muchísimo. Minosanitsumo, arigatou godemasu. Mata tsugi no rison de, mata ishsho ni benkyou shimashou. El primer uso de la partícula to, que es muy sencilla de aprender, equivale a un i, a la conjunción i y se usa entre palabras, que esto es muy importante, i entre palabras.